La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA lanzó una aplicación móvil que mediante realidad aumentada muestra a los usuarios modelos virtuales en 3D de los exploradores espaciales robóticos de la agencia espacial como Curiosity, Juno, Cassini y Voyager. La aplicación de nombre Speycraft R fue desarrollada en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California, en colaboración con Google, donde emplearon la última tecnología de realidad aumentada. La aplicación usa la tecnología R-Core de Google con la que transportan la nave espacial 3D a los dispositivos de los usuarios mediante realidad aumentada móvil nativa, es decir, que usa las capacidades integradas de un dispositivo móvil para interactuar con objetos y entornos 3D. La versión inicial de la aplicación funciona con dispositivos Android compatibles con R-Core, con planes para agregar compatibilidad adicional de dispositivos en un futuro cercano, incluidos los dispositivos con iOS. Los usuarios únicamente tienen que seleccionar la nave espacial que les gustaría ver entre las misiones que observan y exploran la Tierra, Marte y otros planetas. Una vez que la aplicación detecta un área plana, las personas tocan la pantalla para colocar el vehículo en la escena frente a ellos. Además, también existe una modalidad para ver la nave en tamaño real al tiempo que permite tomar y compartir fotos. Hasta el momento, la aplicación incluye el rover Curiosity de la NASA, Juno, Cassini y Voyager, y en un futuro se planea integrar más naves, Notimex.